Pide que yo vuelva a su lado otra vez Ella tiene la culpa que yo no quiera volver otra vez Tal vez que el tiempo no logrará que yo vuelva a su lado otra vez Pide que yo vuelva a su lado otra vez Ella tiene la culpa que yo no quiera volver otra vez Tal vez el tiempo no logrará que yo vuelva a su lado otra vez Y yo no sé qué podrá pasar que con mi presencia la pueda cambiar Será mi amor que se llenará en su corazón desolado de estar En el desierto frío de la soledad volver a querer Quiero sentir su calor en mis brazos y vivir otra vez Tal vez el tiempo no logrará que yo vuelva a su lado otra vez Tal vez el tiempo no logrará que yo vuelva a su lado otra vez Tal vez el tiempo no logrará que yo vuelva a su lado otra vez ¡Gracias! Un saludo Un saludo Gracias.